¡Vamos, señoras y señores! ¡Ahí están! ¡Vamos, señores! ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se comoda! ¡Sigue el insecto! ¡Vamos, señores! 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 ¡Vamos, señores ¡Ay! ¡Está simplemente subiendo su moto como siempre se quiere! ¡Sacándole, subiendo ahí! ¡Ay! ¡Está tremendo! ¡Tremendísimo! ¡Somaco lo siendo de su carrera, me ve! ¡Sospecándole, embestido en el ejemplar! ¡Sí, señor! ¡Al gusto de la Olimpia! ¡Vamos, venga! ¡Está sacándole todos los que fuimos, sí, señor! ¡Amba los sabientes! ¡Cállate, cállate, 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 cállate! ¡Racha, pluma, sí! ¡Aprovezco lo mismo! ¡Aprovezco lo que vean! ¡Tiempo matando! ¡Tiempo matando! ¡Tiempo matando! ¡Tiempo matando! ¡Esto, señores! ¡Risa y viene! ¡Tres, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, siete, 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 tres, dos, uno! ¡Y sigue el jinete! ¡Ay! ¡Está el jinete peleando su moto como siempre se quiere! ¡Sacándole al segundo año! ¡Ay! ¡Está tremendo! ¡Somaco lo siendo de su carrera en el aire! ¡Cállate! ¡Sabes! ¡Está tremendo lo que tiene, sí, señores! ¡Somaco lo siendo de su carrera en el aire! ¡Alguien! ¡Cállate! ¡Está tremendo lo que tiene, sí, señores! ¡Vámonos sabientes, estado, estado, estado,ripalapa! ¡Escelina, claro! ¡tie deixe unательera! ¡Suscríbete!